Muy buenas tardes a todos. A nombre de PROMPERU les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a este webinar de Tendencias en Innovación y Desarrollos Tecnológicos en la Industria Maderable y Sector Forestal. A continuación, tenemos unas palabras de nuestro director de Subdirector de Inteligencia y Perspectiva de Comercial, César Freon. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a nombre de PROMPERU a la presentación de resultados del estudio de vigilancia tecnológica y perspectiva comercial en la industria forestal. Como sabemos, el Perú está ubicado entre los 20 países más extensos del mundo y alberga la cuarta parte de las selvas tropicales del planeta, lo cual nos da una población arbórea que supera las 2.500 especies forestales. Justamente la heterogeneidad de los bosques tropicales nos obliga al desarrollo de una estrategia integral que permite elevar el uso generado por la industria maderera. Parte de esta estrategia consiste en dar a conocer las nuevas especies e identificar el uso del bosque, incrementando su disponibilidad tanto para el mercado nacional como para el internacional. En América Latina, el Perú es el segundo país con mayor superficie forestal y el noveno a nivel mundial. Tenemos más de la mitad del territorio cubierto por bosques que alcanzan los 73 millones de hectáreas. Sin embargo, como también sabemos, dichas hectáreas aún no han sido puestas en valor por las altas tasas de deforestación y desgrabación, por lo que actualmente se están desarrollando distintos mecanismos e iniciativas desde el sector público y privado que impulsan el comercio legal de la madera. En cuanto a la evolución de las exportaciones peruanas de este sector, cerrado el año 2020, las exportaciones peruanas de madera sumaron 94 millones y esto significó una reducción del 24% respecto al año 2019. Asimismo, en los últimos cinco años, desde el año 2016 al año 2020, las exportaciones han mantenido una tasa de crecimiento anual de cerca del 7% y esto obedece en gran medida a las malas prácticas de tala ilegal en el manejo de la madera y por supuesto, como en todos los otros sectores, al efecto negativo que tuvo la pandemia del COVID sobre las exportaciones mundiales. En cuanto a los principales productos madereros que se han exportado en el último año, destacan los productos semimanufacturados que totalizaron 63 millones, la madera cerrada que representó 27% con 25 millones y los productos manufacturados que con 5.3 millones equivalen al 6%. En cuanto a los principales mercados destino, las exportaciones de madera alcanzaron en China 38 millones, el principal mercado, principalmente con envíos de tablillas y frisos para parquet, madera moldurada y demás maderas aserradas. A continuación, le siguen el mercado mexicano con casi 9 millones de dólares, al cual se le ha enviado adquisiciones de madera del tipo virola, imbuya y balsa cerrada, madera contrachapada y demás maderas aserradas. En tercer lugar, están los Estados Unidos con casi 9 millones también, 8.7, al cual se le han enviado tableros ensamblados para rebastimiento de suelo, madera densificada en bosques y demás muebles de madera. Centrándonos un poco más en la temática que nos convoca hoy día, que es la vigilancia tecnológica. El proceso de vigilancia tecnológica consiste en organizar, seleccionar y monitorear permanente, monitorear permanentemente información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, para permitir la detección de información estratégica que nos permita detectar en una fase temprana tecnologías emergentes, tendencias de mercados y finalmente elementos que nos permiten dinamizar las exportaciones del sector. Es por ello que desde PromPerú tenemos el agrado de presentar el día de hoy los resultados de este estudio que estarán a cargo de la empresa que hemos contratado para su realización. Dejo entonces a Alessandra para que pueda realizar la presentación de los resultados del estudio. Muchas gracias y que tengan una buena sesión. Gracias César, gracias por la confianza. Bueno, mi nombre es Alessandra Quiñones, tengo el honor de gerenciar Bioactiva. Bioactiva es una plataforma de innovación científica tecnológica cuyo propósito es conectar la ciencia y los negocios y dar este soporte de brazos de innovación, tendencias, emprendimientos, a todos los estudios, en este caso concreto, de inteligencia comercial, que bastante bien se viene desarrollando a través de PromPerú. Entonces, Carlos, si me ayudas con las diapositivas. El día de hoy, bueno, muchos de ustedes habrán participado del primer taller que sostuvimos para identificar los ejes temáticos clave que debería abordar un proceso o este proyecto en cuanto a vigilancia tecnológica, inteligencia tecnológica, de innovación y emprendimiento que nos proponíamos. Hablar del sector forestal, como bien comentaba César, es hablar de un tema bastante amplio. Y en ese sentido, teníamos que enfocarnos en algunos temas o ejes, sean verticales o transversales, que nos ayuden a definir, digamos, una estrategia de investigación clara y que pueda responder a las necesidades de los diferentes actores de la industria. Quisiera empezar recordando que en este taller teníamos una visión de mercado, teníamos una visión desde las instituciones, tanto desde el sector público, en materia regulatoria, en materia de desarrollo tecnológico, soporte a la industria, desde el sector comercial, quienes nos pidieron abordar cinco ejes temáticos, cinco estudios específicos. Perdón, en la anterior, por favor. En la anterior, Carlos. Nos pidieron abordar cinco ejes específicos de trabajo para poder ayudar a fortalecer la competitividad de este sector. Entonces, solamente los quiero acá citar los principales insights. En líneas generales, están moviendo la aguja en el sector, considerando un punto, considerando el impacto post-COVID en la pandemia, que estamos sufriendo en la actualidad. Primero, algo que hemos corroborado, algo que ya muchos de ustedes, como actores, venían señalando. Si bien es cierto, el sector forestal es uno de los sectores, digamos, bastante fuertes en diferentes países, sobre todo en países de alta biodiversidad y con un buen manejo de suelos, en este caso, como el Perú. Y se han desarrollado diversas tecnologías y procesos de mecanización para la industria. Todavía, digamos, la aguja de capacidad innovadora que tiene el sector es muy limitada. Muchas de las iniciativas, sobre todo en el campo de la industrialización, del manejo de la madera, del manejo forestal, todavía emplean tecnologías, digamos, poco disruptivas. No obstante, sí se evidencian algunas tendencias claves. En lo que referencia al, en lo referente, perdón, al tema del impacto del COVID-19, a diferencia de otros sectores, como el sector salud, alimentos, cosmética, donde hay algunos insights claves que han acrecentado o diferenciado, han generado un marco de diferencia entre la época pre-pandemia y post-pandemia, aquí se encuentra un punto clave que es el tema de espacios. La pandemia llevó a que muchos de nosotros tuvieran que quedarse más tiempo en casa, y esto hizo, en el marco del uso de productos, sobre todo muebles, se pensar en un cambio tanto en la forma, en la estructura de las construcciones, como en diversos, en el campo de la infraestructura, cambios relacionados con el uso de materiales sostenibles, entre ellos, uno de los más usados, vamos a encontrar que ha sido la madera, en relación a otros, como por ejemplo el uso de metales. Y en el caso de los muebles, hubo una tendencia a temas de modernizar o cambiar los espacios, hacerlo más versátiles y eficientes, puesto que estamos mayor tiempo en nuestras casas. Entonces, el impacto, sí se ha evidenciado un impacto por el lado, sobre todo el campo de la inmoblería. Luego, uno de los puntos claves que está relacionado también con, podríamos decir que la pandemia ha disparado, es el nivel de conciencia ambiental que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo los consumidores, y esto es una tendencia transversal en todas las industrias. En el caso concreto de la industria forestal y maderera, existe en este contexto de conciencia ambiental, los consumidores, ya incluso asociados a otras industrias que relacionan el manejo de la madera, piden el uso de productos certificados, piden iniciativas que las compañías relacionadas a estos productos, tanto desde la producción como de la transformación primaria o secundaria de la madera, tengan un proceso de trazabilidad y aseguramiento de minimización del impacto ambiental que tiene, y manejar el tema de disminución de la huella de carbono. Tiende, por favor. Uno de los puntos claves, Carlos, no voy a ahondar en temas de cómo están las tendencias en cuanto al tema de mercados, porque César ya lo dijo bastante bien. Sí, un punto importante, pero a la vez debe llamar la atención, y ustedes, sobre todo desde el punto de vista de producción, deben manejar, es que si bien hay una oportunidad, una oportunidad de demanda, porque la madera es uno de los productos, digamos, si son manejados adecuadamente, más sostenibles que podría existir, es poco a poco se va viendo un ligero decrecimiento en las superficies destinadas como tierras forestales, por lo menos en el Perú. Estos datos nos van mostrando que es muy ligero, pero igual da una alerta del poder generar un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos forestales y de todo el proceso integrado ecosistémico que está alrededor de esto. Bueno, les decía, siguiendo, por favor, que el día de hoy vamos a hablar sobre cinco reportes y los resultados de estos estudios que hemos realizado, que están en cinco ejes clave. El primero, en la siguiente, por favor, el primer eje está relacionado a tendencias relacionadas a los mercados de carbono. Y aquí hemos evaluado aspectos regulatorios, voy a señalar algunos de los temas que vamos a encontrar en estos estudios, son estudios muy completos, es una visión panorámica del sector en cuanto a las tendencias de innovación, desarrollos tecnológicos, y también vamos a encontrar que hay equipos, que hay diseños de equipos que se emplean para desarrollar algunas tecnologías, como por ejemplo el aserramiento, como por ejemplo el secado de la madera, y también vamos a ver datos de los principales roleplayers, vamos a poder ver tendencias específicas, por lo menos en el tema de inmobilería, entre otros. Entonces, el primer informe aborda sobre temas de mercados de carbono, el segundo, podemos ver sistemas de secado de madera, el tercero está relacionado con sistemas de corte de la madera, en la cual se ha identificado datos de patentes, desarrollo científico, innovaciones, todo con un eje de visión de mercado. En el cuarto reporte vamos a ver cuáles son las tendencias post-COVID en relación a la mueblería, esto es bien interesante. Y por último, vamos a ver las tendencias de desarrollo de productos, así como el uso de estos productos en composites de madera y sus derivados. Entonces, esto lo hemos trabajado con no solamente los chollos, sino con un equipo, desde el equipo de bioactiva, con los diversos instrumentos de inteligencia y vigilancia tecnológica que manejamos. Les voy a darle pase a Alejandra Lozano, que es una de nuestras ejecutivas, que nos va a contar sobre el primer reporte y sus tendencias. Dale Ale, gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, yo les voy a comenzar a hablar sobre este informe de los productos de madera como oportunidad del mercado de carbono. Y sí, primero me gustaría darles un contexto. La siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, en el contexto de lo que es el mercado de carbono, vamos a poder encontrar como dos grandes rutas para poder mitigar la huella de carbono. Una de ellas, y que es la más conocida, es la compra de bonos de carbono a través de proyectos que pueden disminuir la emisión de gases contaminantes al ambiente. Y ante estos, tenemos tres principales tipos de proyectos. Los que son proyectos de deforestación y reforestación, proyectos de mejoras en el manejo forestal, y lo que son conocidos como los proyectos RED, que son proyectos de reducción de emisiones debidas a la deforestación y a la degradación de los bosques. Pero además de estos tres tipos de proyectos, también se sabe que la madera actúa como sumidero de carbono. Y de hecho, el carbono que se almacena en las estructuras de lignina de la madera se preserva incluso cuando el árbol está al lado e incluso cuando se transforma en un mueble. Es decir, cuando ya participa en la industria del mueble. En ese sentido, el emplear productos maderables también contribuye a poder mitigar la huella de carbono. Siguiente. Entonces, ahora para saber qué oportunidades hay en el Perú relacionadas al mercado de bonos de carbono o créditos de carbono, o cómo el Perú puede o participa en el mercado de especies de madera sostenible, nosotros hemos encontrado algunos datos que les podrían interesar a ustedes, que están mucho más desplayados en los informes. Y, por ejemplo, hemos indagado que en el Perú existen actualmente 32 proyectos de tipo red, los cuales suman más de 600.000 hectáreas de terrenos protegidos bajo este sistema de bonos de carbono. Y esto significa cerca o más de 600.000 créditos de carbono vendidos a la actualidad a cerca de 150 compradores. Entonces, en esta tabla nosotros vamos a poder ver un resumen de los cinco proyectos a nivel nacional y como que los proyectos más vendidos en cuanto a cantidad de créditos de carbono. Sin embargo, en el informe ustedes van a poder encontrar incluso esta base de datos de las cuales nosotros nos hemos podido ayudar para identificar estos proyectos. Y no solo en esta base de datos van a encontrar qué sucede a nivel Perú, sino también a nivel mundial. En caso de aquí hay alguna empresa que desee participar en el mercado de bonos de carbono y desee invertir en algunos de estos proyectos. Además, en Perú se han reportado más de 230 especies comerciales maderables que, si bien son conocidas o pueden suplir la demanda nacional, son muy poco conocidas a nivel internacional. Entonces, ya estamos viendo que en Perú existe un fuerte potencial para poder desarrollar investigaciones e iniciativas que permitan poner en valor nuestra biodiversidad de los bosques, por ejemplo, a través de productos derivados con certificación sostenible. Siguiente. Entonces, a través de nuestro estudio nosotros encontramos algunas tendencias que ya están asociadas a lo que es los productos de madera sostenible. Como hemos hablado hace un momento, ya la madera puede actuar como sumidora de carbono, entonces ya de ahora en adelante nos vamos a centrar en lo que es madera sostenible. Y principalmente identificamos nosotros tres tendencias asociadas a esto. La primera de ellas tiene que ver con lo que es la tendencia a alcanzar la economía circular. Y aquí lo que hemos encontrado es que se ha acrecentado el consumo de productos elaborados a partir de madera recuperada o productos elaborados a partir de materiales ecoamigables alternativos. Ahora, con madera recuperada me estoy refiriendo a madera que se, bueno, valga la redundancia, se recupera de estructuras antiguas o por ejemplo árboles viejos. Y este nicho es bastante interesante porque son productos bastante caros, pueden costar muchísimo en el mercado, porque el proceso de transformar la madera y volverlo un producto viable es más costoso, toma más tiempo, pero eso también hace que el producto pueda valer más. Y también son modelos únicos, entonces es un nicho bastante interesante y ya hay bastantes empresas a nivel internacional que están comenzando a incursionar en esto. Y por otro lado se tiene, como les había comentado, lo que eran los materiales ecoamigables alternativos. Y por ejemplo acá tenemos lo que son composites de madera recuperada o el fabricar productos a base de desechos maderables. Como segunda tendencia que hemos encontrado son las especies maderables sostenibles que reemplazan a especies maderables que usualmente se suelen utilizar para fabricar productos. Y bueno, algunas de estas especies más importantes a nivel internacional, acá he puesto solo cuatro ejemplos que están mejor descritos en el informe, hemos encontrado por ejemplo que es la caoba, el bambú, el pino o el roble, pero en el informe, como les menciono, van a poder encontrar más ejemplos respecto de estas otras especies de madera sostenible que puedan reemplazar las comúnmente utilizadas. Y como tercera tendencia interesante que hemos encontrado en el mercado de madera sostenible, son los productos con certificaciones sostenibles. Y aquí hemos encontrado principalmente dos tipos de certificaciones que pueden tener estos productos. Una de ellas es la certificación del Consejo de Administración Forestal, que bajo sus siglas es la certificación FSC. Y por otro lado está la certificación del Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal, que por sus siglas es la certificación PFC. Ambos de estos tipos de certificaciones van a garantizar que efectivamente los productos procedan de bosques que tengan un buen manejo conforme a unos estándares ambientales determinados. Y de hecho, no me voy a explayar ahorita en por ejemplo qué procedimientos se requieren para adquirir algunas de estas certificaciones, pero de hecho creo que eso es algo que les puede interesar a ustedes. Entonces, en los informes hemos tratado de colocar los principales procedimientos y también dentro de este tipo de certificaciones, qué tipos de certificación hay, ¿no? Porque puede haber certificación para lo que es el manejo del bosque o certificación para lo que es la cadena de custodia. Entonces, ya mayor detalle lo van a poder encontrar en el informe, pero estas son las tres principales tendencias que hemos encontrado en cuanto a madera sostenible. Adelante. Gracias. Adrián, ya. Entonces, también hemos encontrado que hay una gran variedad de productos que actualmente se están comercializando en el mercado de madera sostenible, ¿no? Sin entrar tanto en detalle, hemos encontrado productos tanto de uso estructural como de uso decorativo y, por ejemplo, a nivel estructural, hemos encontrado una variedad de paneles, ya sea paneles decorativos o paneles de recubrimiento de techo, recubrimiento de paredes, lo que son también muebles, tableros de mesas, estantes, repisas, sillas, puertas, entre otros, que están también bastante detallados en el informe. Y a continuación les vamos a mostrar algunos ejemplos de las principales, bueno, de algunas compañías que están ofreciendo estos productos de madera con este concepto de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, lo que es la empresa Viva Terra y la empresa Tuma actualmente están vendiendo productos de madera, productos a base de madera recuperada, ¿no? Entonces, si uno entra, de hecho, despliega, entra a la página de estas empresas y despliega los productos, van a poder ver que son modelos únicos y son, de hecho, es un nicho bastante interesante como les comentaba, ¿no? Por otro lado, la empresa West Elm y la empresa Hanon ya están ofertando productos con estas certificaciones que les había comentado y acá tenemos otro ejemplo que es la empresa de Citizenry que ofrece productos a base de materiales de otras especies sostenibles como, por ejemplo, el ratán o el jinoki, ¿no? Y que incluso también pueden tener la certificación de tipo de comercio justo, la certificación Fair Trade. Bien, y además de estas compañías que comercializan estos productos de madera de madera sostenible, nosotros también hemos encontrado algunos proyectos o iniciativas innovadoras ya directamente relacionadas al mercado de bonos de carbono que básicamente se relacionan, por ejemplo, a tarjetas de crédito que mediante compras que hace un usuario destinan ciertos recursos ya sea a la siembra de árboles o a la compra de compensaciones de carbono, ¿no? Estos ejemplos son, por ejemplo, la tarjeta TreeCard que ha sido fabricada por la, o bueno, le están comercializando la empresa Ecosia y la tarjeta de crédito Carbon Cero, ¿no? Estos son esos ejemplos, pero también hemos encontrado distintos aplicativos o distintos softwares que permiten que las empresas puedan medir su impacto de, su impacto de, 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 de efecto de emisión, de efecto de gases invernaderos y también inclusive estas plataformas muestran qué tipo de proyectos hay en los que una empresa puede invertir para mitigar su impacto, ¿no? Tal es el ejemplo de la, de la plataforma Suji y la startup Pachama también. Entonces, ahora, habiendo culminado con esto, vamos a pasar a hablar un poco sobre las tecnologías en el proceso del secado de madera y acá le doy el pase a mi compañero Carlos Adrián para que pueda explicar esta parte. Buenas tardes. Continuando con la exposición el segundo reporte que se elaboró tiene que ver con las tecnologías dedicadas a procesos de secado de la madera. El proceso de secado es uno de los procesos transversales para el sector forestal para el caso de la cual ya que es uno de los principios ya que vuelve viable la madera para su transformación para iniciar su proceso de transformación. En este caso el secado de la madera se puede se identificar dos tipos de secado que viene a ser el secado artificial y secado natural. En el caso de secado artificial se han detectado tendencias tanto en mejoras en las estufas cámaras o hornos ya sea mediante la mediante el uso y la aplicación de gases calientes o vapores de agua o en el caso de usar planchas o cámaras calientes. Esto para la mejora de los parámetros de secado y de la temperatura del vapor de agua aplicar de la temperatura de los vapores que se van a aplicar a la madera en el proceso de secado. El otro proceso que también ha presentado ciertas tendencias es el proceso de secado natural. Específicamente el proceso de secado natural se ve más en los que son tendencias científicas. Estas tendencias buscan que no solamente acoplar el secado como el secado natural es exponer la madera directamente al medio ambiente o al sol acoplar este proceso de secado con tecnologías de energía solar para aprovechar esta energía en equipos que ayuden en el proceso de secado ya sea que inyecten este vapor de forma indirecta vapor caliente para que vayan viviendo en el proceso de secado o en todo caso para que esta energía se aplique en equipos de otros procesos de mi propia cadena de la madera En este caso tanto para el secado artificial como para el secado natural lo que se busca en común es que este proceso no termine dañando la calidad final de la madera que pase por el proceso de secado Esto se ve tanto en las tendencias de patentes en elaboración de estas cámaras u hornos y en el secado natural para buscar los parámetros más óptimos de secado Ahora en el caso de las invenciones de patentes los principales desarrolladores que se han podido detectar suelen ser empresas de origen chino coreano Estados Unidos o de Rusia que son empresas principalmente de países principalmente maderables y como ya mencioné los principales patentes los principales tendencias y documentos patentes que se van a poder ver con mayor detalle en el informe vendrían a ser pataquillas relacionadas a las cámaras de gases y principalmente el secado de grandes cantidades como se ha podido identificar de todas maneras y que se va a ver también en el informe empresas de impacto que ofrecen productos o servicios para el proceso de secado de la madera en este caso las dos primeras que vendría a ser Ondatec y la WDE más que procesos de secado ofrecen servicios de secado de madera pero estas no solo ofrecen servicios de secado sino también procesos de carbonizado empresas como HOSMAT se dedican a la elaboración de hornos para el proceso de secado y al igual que termógeno en el caso de patentes que se van a poder ver con más detalle en el reporte acá lo que estoy mostrando son tres patentes importantes que se han podido detectar por ejemplo una cámara de gas que su proceso de secado es de forma no directa sino que la madera entra por unos carriles y va entrando de forma circular y el aire entra de forma circular son procesos una cámara de gas que de esa forma funciona otros que usan placas de secado principalmente para los residuos de madera que próximamente se han utilizado para la elaboración de compost en la cual más que gases las mismas placas de madera se calientan y se van secando la madera y otros sistemas más complejos en los cuales combinan no solamente el proceso de secado sino el proceso de presecado el proceso mismo de secado para terminar con un secado de vaporizas de un secado con vapor frío continuando el tercer reporte vendría a corresponder a las tecnologías relacionadas al corte de la madera en el caso de corte se puede entender de tres maneras ya sea el corte a nivel de corte a granel que vendría a ser corte de trocones cortes para tablas de madera grande otros son los cortes más pequeños que son para los talleres con las hojas de sierra y finalmente los cortes para muebles que principalmente están dirigidos para obtener un producto con cierta forma o diseño por eso en el caso de patentes información científica y información comercial los principales cintas que se han encontrado son estos cuatro en los cortes con maquinaria pesada sus mejoras en el caso de patentes para obtener máquinas que puedan detectar cuando un tablón de madera está ingresando a la máquina de corte la adaptación de equipos principalmente esto viene en informaciones científicas que se van a poder ver en el más circular en el informe final en la cual lo que se busca es acoplar equipos que normalmente son para corte por ejemplo de cerámica o de metales ajustar sus parámetros para que pueda cortar madera en el caso de patentes y diseños vendría a ser el diseño de nuevas hojas de sierra y finalmente el caso de software que está dirigido principalmente para la detección de maquinaria o en el caso de diseño de muebles mediante la aplicación de modelos 3D al igual que secado también hay empresas que principalmente ofrecen servicios ofrecen equipos servicios o sistemas para corte de madera en el caso de productos netamente de corte de madera de taller tendría a ser CUT Technologies que ofrecen hojas de sierra empresas que ofrecen maquinarias de cortes y hay empresas como MagiCUT que lo que ofrecen son servicios son software de corte CNC que es el conteo numérico computarizado para diseños de corte de madera que van a terminar para muebles en el caso de Blue Elephant que combina la tecnología CNC con la tecnología de corte a láser en el caso de patentes al igual que secado también se van a desplayar lo que son diseños de patentes de máquinas diseñadas para el corte de la madera en este caso en la primera y en la segunda pertenecen a hojas de sierra en el caso de diseños para sus bordes y esta de acá que es una hoja diseñada especialmente para el corte de trocones el segundo es un plano para que combina los modelos de corte de la madera con un sistema de software de modelamiento 3D y una maquinaria de corte de corte un poco más grande que tiene un sensor de detección de tablones de madera ahora para continuar con el cuarto informe pago pase a mi compañera Alejandra Lozano bien gracias Adrián bueno en este informe nosotros hemos hecho una búsqueda sobre cuáles han sido esas tendencias que están apareciendo a raíz de la pandemia en industria de muebles de madera que como mencionaba Alexandra al inicio de la presentación tienen que ver bastante con tanto la sostenibilidad o sea encontrar un balance entre la sostenibilidad y la comodidad y funcionalidad en el hogar entonces puedes pasar a la siguiente diapositiva Adrián en esta diapositiva nosotros resumimos aquellos insights que hemos encontrado respecto a cómo el COVID-19 está impactando en la industria de muebles y principalmente cómo impacta en el comportamiento del consumo de las personas por ejemplo lo que se está observando es una mayor una mayor demanda de marcas que sean sociales o interactivas y que respeten al medio ambiente también se está observando que las personas tienen hábitos saludables y un consumo mucho más reflexivo y en ese sentido buscan productos más sostenibles de hecho se ha observado que en los dos últimos años ha habido una mayor demanda de muebles de madera que en muebles de metal este es un dato de un estudio de mercado y se prevé que en los próximos años va a haber una expansión en el sector de lo que son los muebles ecológicos ahora como había comentado de la mano asociado a la tendencia de sostenibilidad va justamente de la mano la importancia de la comodidad en el hogar de hecho las personas buscan productos que sean mucho más cómodos mucho más funcionales sin perder el estilo y asociado a esto algo que se ha potenciado en estos dos últimos años es el e-commerce de hecho la forma en la que llega el producto a las manos del usuario es bastante importante y lo que se busca ahora es una atención rápida transparente y que sea personalizada entonces a continuación vamos a ver cuáles han sido las principales tendencias post-COVID en el hogar principalmente hemos encontrado siete tendencias interesantes algunas de ellas están asociadas entre sí por ejemplo la tendencia de materiales naturales y sostenibles ahí pueden ver las fotos algunos ejemplos de estas tendencias quiere decir que se está optando por materiales que sean sostenibles que permitan crear espacios más dinámicos pero que a la vez permitan incorporar en los diseños materiales alternativos como los que habíamos hablado hace un momento en el informe en el primer informe de por ejemplo madera recuperada o inclusive composites fabricados a base de desechos una tendencia que va de la mano con esta es la tendencia de colores terrenales que de hecho lo que se está observando son bastante los tonos beige y los tonos grises que son perfectos en verdad para poder unir espacios y dar una sensación de calma y tranquilidad en el hogar una tendencia en cuestión de estilo es la fusión del estilo nórdico y japonés ya que esta fusión de estilos busca crear armonía sin alcanzar un exceso o ruido que pueda perturbar la vista y aquí también se pueden incorporar materiales naturales para que el espacio se vea bastante sereno y que a la vez sea práctico o no inclusive mezclándose un poco con la tendencia minimalista algo que se ha potenciado en estos dos últimos años en el hogar es el home office y de hecho esto impacta mucho tanto en la incorporación de escritorios como también en las sillas entonces lo que se está observando es una mayor incorporación de escritorios en el hogar escritorios que tengan un diseño funcional y que de hecho sean diseños personalizados que se puedan incluso integrar con el resto del hogar sin ocupar mucho espacio y lo mismo se está observando en las sillas de escritorios que estas sillas sean ergonómicas pero que a la vez guarden el estilo y algo que se ha observado también es un rediseño en las cocinas puesto que las personas pasan más tiempo en el hogar entonces se espera que las cocinas sean mucho más amplias y que incluso esto va a impactar en los muebles de cocina por ejemplo en los gabinetes se espera que los gabinetes de cocina sean más funcionales o incluso estén hechos a base de materiales inteligentes materiales con propiedades antibacterianas con mayor resistencia y que incluso la cocina se vea bastante integrada es decir que no haya mucha diferencia entre los electrodomésticos y los muebles regulares y acá van a van a cobrar bastante relevancia los paneles de madera y bueno esta tendencia va de la mano con la elección de materiales inteligentes como les dije que tiene que ver con adquirir o dotarle propiedades antibacterianas o de mayor resistencia a la humedad o inclusive al fuego a estos a los paneles de madera y a los muebles entonces nosotros también en el análisis encontramos la siguiente Adrián encontramos que en los últimos cuatro años ha habido un mayor incremento en los muebles de cocina y en los muebles de dormitorio entonces nosotros también buscamos cuáles han sido esas tendencias que se mantienen en el tiempo para estos dos grandes sectores en lo que respecta a los muebles de cocina hemos visto por ejemplo la tendencia de la presencia de muebles que te ayuden a almacenar mejor los productos pero que no sean muebles tan voluminosos también la mezcla de texturas combinando la madera por ejemplo la madera y el hormigón con vidrio cerámica o el mármol que se ha puesto bastante de moda en los últimos tiempos para que darle un un diseño más único a la cocina también se ha observado el mayor uso de la madera de roble y la tendencia minimalista que va a influir de hecho en los armarios de madera para que estos sean más simples y resalten también la calidez de la madera en las cocinas también se pueden observar lo que es la madera natural en cocinas de hecho bastante rústicas entonces acá cobra bastante importancia los modelos únicos que puedan generarse a través de la madera natural la madera recuperada por ejemplo y como les había comentado hace un momento también se está observando la presencia de muebles integrales es decir como les había dicho que los electrodomésticos y los paneles de madera no sobresalgan entonces que se vea como una sola unidad para que esta cocina en general tenga un aspecto integral mientras tanto en dormitorio lo que se está observando es la siguiente diapositiva bien en dormitorio lo que se ha observado básicamente son tres 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 tendencias una de ellas es el uso de muebles funcionales es decir muebles que te sirven para distintos tipos de uso que a la vez sean pequeños y que sean fáciles de mover y de hecho estaba de la mano con la tendencia de muebles pequeños y también el estilo nórdico y los colores naturales de los dormitorios bien entonces además de estas tendencias que tienen que ver más con estilo también indagamos que existen algunas tendencias tecnológicas que están impactando actualmente el mercado de la industria de muebles de madera y que se va a acrecentar con los años principalmente encontramos cuatro que lo van a encontrar en los informes tanto en la parte de proyectos innovadores como en la parte de patentes es decir ya se están protegiendo estas invenciones y estas cuatro tendencias principalmente son la impresión en 3D donde su uso de los muebles va desde lo que es impresión de conectores y uniones para estanterías hasta la realización de muebles completos por otro lado tenemos la tendencia del uso de la realidad aumentada que va a servir para poder ubicar los objetos de manera virtual que se desean ver en un espacio real dando esta mejor sensación de escala color y el cómo se ve en el entorno en el futuro entonces de hecho esto está ayudando muchas empresas que venden muebles a que los usuarios que les quieren comprar puedan inclusive utilizar imágenes o fotos de sus salas por ejemplo y puedan de esa manera visualizarse mejor cómo va a quedar el producto otra tendencia tecnológica bastante fuerte es la de la internet de las cosas ya que esta tecnología va a implicar que haya una conexión digital de los objetos cotidianos con el internet entonces de esta manera estamos encontrando por ejemplo paneles inteligentes que te permiten controlar la temperatura que te permiten recibir mensajerías entre otras funcionalidades más que son de hecho bastante interesantes y son bastante funcionales y la cuarta tendencia tecnológica que hemos observado en el mercado es la inteligencia artificial que ya se está utilizando para diseñar muebles básicamente funciona porque el ordenador desarrolla interacciones de manera consecutiva y siguiendo ciertos parámetros y órdenes que se establecen por el usuario por la el gusto del usuario se logra diseñar un producto personalizado y acá en la fotografía he puesto el modelo de una silla que fue de hecho ha sido la primera silla desarrollada en base a inteligencia artificial completamente personalizada para la persona que la diseñó y bueno más información de la empresa la puede encontrar también en el informe más información de este caso en particular y asociado a estas tendencias tecnológicas que les he estado comentando algunos casos que ya se están viendo en el mercado también existen actualmente ya patentes de hecho hay patentes en lo que es diseño industrial en relación a muebles de almacenamiento en donde se patentan muebles como estanterías o los roperos también que han sido mejorados para la optimización de espacios también encontramos patentes relacionadas a la practicidad de la instalación de hecho ahora lo que se está buscando son muebles que con un solo clic ya uno los puede terminar de instalar y no sea un proceso tan engorroso entonces también van a poder encontrar en el informe algunos ejemplos de estas nuevas tecnologías para facilitar la instalación también se está observando patentes o diseños industriales protegidos relacionados a muebles de oficina que de hecho ha habido un mayor incremento de estas de esta protección de los diseños para lo que son sillas en los últimos años y también otra de las tendencias de patentes como les había comentado era el internet de las de las cosas principalmente con muebles de oficina mesas o sillas que ahora podemos encontrar que tienen terminales de carga conexiones de USB entre otros y ahora para cerrar les voy a comentar también los principales insights del estudio de productos en base a composites de madera y sus derivados aquí si hemos tratado de sintetizar lo mejor posible la información pero de hecho en el informe van a encontrar que nos hemos centrado en los distintos tipos de segmentos que hay en base a los a los composites de madera porque ahí tenemos los aglomerados los los composites fabricados a base de fibras de madera entre otros entonces mayor detalle van a poder encontrar en el informe y vamos a comenzar haciendo un breve resumen de cuáles han sido las tendencias que actualmente se está viendo que o bueno que van a impactar sobre la industria de composites principalmente en composites las tendencias que impactan son tendencias de tipo que van a impactar en los diseños arquitectónicos entonces hemos encontrado seis tendencias principales una de ellas es la agilización en los procesos de diseño y construcción en donde se observa que haciendo uso de herramientas como por ejemplo las que mencioné hace poco la realidad virtual la impresión 3D se va a afectar el diseño y construcción de los por ejemplo de los edificios o de las casas ampliando estas posibilidades para poder incorporar nuevos materiales nuevos diseños y de hecho ahora en los proyectos innovadores vamos a ver algunos ejemplos de cómo en la impresión 3D se están incorporando nuevos materiales manteniendo la sostenibilidad la segunda tendencia tiene que ver con el uso de tecnología de punta ya que se están pasando a reemplazar las tecnologías artesanales por tecnologías mucho más innovadoras un ejemplo de esto son las máquinas de control numérico las máquinas CNC que ya están ayudando a mecanizar vigas a mecanizar también paneles y permiten que los cortes y los grabados tengan una mayor precisión como lo comentaba hace un momento Carlos también se están observando o se van se espera que en los próximos años hayan cambios en los códigos de construcción en los cuales se observen estructuras ya edificios bastante altos que estén completamente fabricados a base de madera por otro lado lo que es las políticas de acción climática también están impactando en la industria de composites porque la madera se va a tornar más atractiva que otros materiales como por ejemplo el concreto el cemento ya que la producción de estos es mucho tiene la producción de la madera comparado a otros materiales tiene menos impacto ambiental entonces inclusive la madera también puede ofrecer ciertas propiedades por ejemplo puede ayudar a reducir la energía el uso de la energía en calefacción entonces se puede volver más atractiva después otro aspecto que hemos encontrado otra tendencia es la construcción híbrida y con esto me refiero a que haya una dualidad en el uso de los materiales entonces incorporar varios tipos de materiales estructurales tanto madera como acero para que haya sea diseño biofílico construcción híbrida me estoy refiriendo a incorporar distintos tipos de materiales que de esta manera se puede equilibrar un poco mejor la sostenibilidad y finalmente también hemos encontrado la tendencia de los diseños biofílicos en donde se busca mejorar el bienestar de las personas a través de este contacto directo con la naturaleza y este diseño de hecho ya se emplea en escuelas en oficinas y en viviendas entonces estas son las seis principales tendencias que hemos encontrado que van a impactar la industria de composites y en cuestiones de estilo principalmente hemos encontrado dos tendencias que tienen que ver con los pisos laminados en cuanto a las tendencias de colores lo que se ha observado es una tendencia a elegir colores extremos ya sea tonos bastante oscuros como el true black o el ébano o el noval oscuro o también lo que son ya tonos más claros más naturales entonces se observa como que optar por los tonos más extremos de los colores y en cuanto a texturas lo que se está observando es una tendencia a lo que son texturas veteadas o texturas encaladas y se observa que los encalados tienden a ser más mates y de carácter mucho más sutil y estas texturas pueden funcionar mejor por ejemplo en roble blanco y brindar una apariencia mucho más moderna entonces nosotros en el informe hemos tocado a detalle lo que son las distintas clasificaciones de composites que hay ya sea composites de partículas de madera la madera contrachapada las fibras de madera y las maderas los composites de plástico de la mezcla de plástico y madera y básicamente ahora vamos a dar un resumen de qué tipo de productos hay para estos tipos de composites pero si es importante resaltar y que de hecho ustedes lo conocen también es que cada tipo de composites tiene ciertas propiedades entonces esto va a influir en qué tipo de productos se pueden fabricar a base del composites por ejemplo el OSB hemos encontrado que es bastante resistente o tiene cierto nivel de resistencia a la humedad pero puede funcionar como un buen aislante de sonido entonces ya algunos proyectos lo están utilizando como recubrimiento para techos para ciertas estructuras o por ejemplo el MDF es bastante resistente y tiene una superficie con menos porosidad y tiene mejor acabado en pinturas entonces puede ser más atractivo por ejemplo para lo que son paneles decorativos el HDF por ejemplo tiene alta densidad alta resistencia y es bastante empleado en lo que es decoración de edificios la fabricación de muebles y vamos a ver por ejemplo que un mercado con mayor crecimiento y que es bastante interesante es el de composites de maderas con plástico donde se puede utilizar tanto partículas o fibras de madera con distintos tipos de polímeros de plástico y por las características de resistencia a la humedad puede ser bastante interesante para lo que es ambientes de exterior entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver como un gran resumen de las principales aplicaciones y productos de composites de madera y sus derivados básicamente nosotros los hemos agrupado en aplicaciones de uso estructural y por el otro lado aplicaciones de uso decorativo en uso estructural estamos por las distintas propiedades que tienen los composites vamos a poder ver que pueden ser empleados tanto en techos y en recubrimientos de exteriores en recubrimientos de pisos o incluso también en paneles decorativos ¿no? y en lo que es uso decorativo hemos encontrado que pueden ser empleados ya incluso en lámparas para hacer escritorios para hacer sillas no con modelos más personalizados y mezclando un poco estas tecnologías más innovadoras que hay ahora de cortes de hecho por ejemplo hay una fotografía aquí donde se ve un escritorio con sillas y ahí los invito en el informe a poder ver el detalle de calado y de corte en estas sillas es bastante interesante y también se pueden encontrar en uso decorativo lo que son puertas y muebles mucho más personalizados y en la siguiente diapositiva vamos a ver como les había comentado un mercado bastante creciente y bastante interesante es el de composites de madera con material termoplástico que de hecho es mucho más resistente al agua que los composites los otros composites que he mencionado y se puede observar bastante en lo que son terrazas ya sea para la fabricación de sillas pérgolas revestimiento de pisos barandillas entre otros inclusive puede estar cerca fuentes de agua y el material va a ser bastante bastante resistente entonces ya para ir cerrando les queríamos comentar también que hemos encontrado identificado algunos proyectos innovadores en verdad en lo que son composites de madera por ejemplo uno de estos de estos proyectos innovadores tiene que ver con la mezcla de composites de madera con otros materiales en donde se ha observado que hay una búsqueda de mezclar o encontrar nuevas formulaciones que sean más ecoamigables y más duraderas y de hecho por ejemplo hay patentes que mezclan ya lo que es la madera con piedra o metal no solamente con plástico sino con este otro tipo de materiales para hacer otros derivados de composites o inclusive ya hay algunas empresas que están utilizando pegamentos naturales tal es el ejemplo de esta empresa francesa que de hecho que es el producto que se ve en la foto que ha desarrollado un nuevo pegamento que emplea una lignina de origen biológico para poder fabricar este composite si no me equivoco es HDF entonces han podido tornar su producto un poco más sostenible reemplazando el pegamento que utilizan comúnmente también hemos encontrado algunos proyectos innovadores como lo que es la fabricación de composites con nuevos atributos por ejemplo composites que sean más resistentes a la humedad y al fuego a raíz del COVID lo que se está viendo es que hay composites que ya tienen propiedades antivirales antimicrobianas el ejemplo que estamos colocando aquí es el de la empresa brasilera Duratex que ya ofrece laminados con una protección antibacteriana entonces tanto sus pisos como en verdad los paneles de madera que vende ya tiene esta tecnología y de hecho es bastante interesante sobre todo en este contexto de pandemia otro proyecto otro proyecto innovador que hemos encontrado en los últimos años es lo que es la creación de la madera microlaminada lo que es ya un derivado de la madera compuesta por chapas de madera encoladas y que es mucho más resistente que los otros tipos de contrachapados y por otro lado hemos encontrado también algunas iniciativas en las cuales se están fabricando fibras para impresión 3D y estas fibras están desarrolladas con filamentos de madera reciclados mezclados con plástico entonces también se está observando estas innovaciones para lo que es la impresión en 3D y transversalmente al sector hemos encontrado un par más de ejemplos la siguiente diapositiva Adrián bien estos son dos ejemplos que hemos encontrado que en verdad no están tan asociados a composites de madera pero sí es interesante son proyectos inodores transversales al mercado de composites en donde por ejemplo el primer ejemplo tiene que ver con casas prefabricadas a base de cáscaras de café entonces esta es una iniciativa de una empresa colombiana llamada Woodpecker que actualmente levanta casas prefabricadas que son resistentes a la humedad al fuego y que justamente los tableros de estas casas están hechos a base de cáscara de café que ha sido desechado mezclado con plástico reciclado y otro ejemplo de un proyecto innovador es el de esta empresa americana llamada Cornboard Manufacturing que ofrece paneles de madera que están fabricados a base de desechos de maíz entonces nos pareció interesante también mostrarles que hay estas otras opciones en donde ya se están empleando residuos de la industria de la agroindustria para poder fabricar composites entonces creo que con esto estaríamos cerrando los principales insights de los cinco informes no sé si Adrián o Alessandra quieren dar algunas palabras de cierre y responder a sus preguntas hola nuevamente tenemos algunas preguntas aquí qué lindo nos dice si hay una relación entre imagina que es inteligencia artificial y ergonomía ¿cierto? sí sí Ale no sé si tú quieres responder pero en esencia los procesos de estas innovaciones de inteligencia artificial sí están contemplando análisis de datos biométricos comienzan a analizar ciertos patrones que ayudan al proceso de construcción y también al proceso de desarrollo perdón de los diferentes muebles Ale no sé si quieres complementar pero de hecho sí me parece que si tu respuesta es acertada y también solo mencionar que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de la fabricación de productos que pueden ser completamente personalizados a gusto de la persona entonces de hecho si bueno en este caso hemos encontrado más ejemplos de sillas que se han fabricado a base de inteligencia artificial mezclado con lo que es impresión 3D y los modelos pueden ser mezclar lo que es la comodidad de la persona con aspectos ya más de estilo entonces sí sí hay una relación estrecha entre entre esta tecnología y la ergonomía también preguntan qué oportunidades podemos encontrar para la región Ucayali no sé Ale si ahí quieras comentar algo al respecto en este caso las diversas los diversos estudios que hemos mostrado son estudios panorámicos que nos permiten identificar todos los que se presentan ahora son tendencias innovadoras que están o ya en el mercado o están desarrollándose para tener un mercado entonces que de esta manera sirven como fuentes de inspiración para poder extrapolarlas a las a las industrias locales ya sea por una mejora de procesos en la etapa de transformación desarrollo de nuevas de nuevos emprendimientos o fomento de emprendimiento incorporación de mejora tecnológica a través de equipamientos que de pronto se puedan desarrollar aquí también entonces no es específico para una región sino sirve de manera transversal como fuente repito de inspiración para poder incorporar saber incorporar tecnología y tomar información de referencia que luego podamos ir adaptando de acuerdo a nuestras propias condiciones hay otra pregunta que habla sobre si se puede hacer lo mismo con falta que es decir estos sistemas de laminados o composites de hecho no ha sido un 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 foco el poder definir cómo se utilizan los subproductos en esta como una alternativa de composites pero habiendo realizado estudios con de vigilancia para otros para otros sectores como cosmética alimentario etcétera de hecho podría ser una línea hemos identificado que el caso de la palta está siendo muy la pepa de la palta permite alta versatilidad para desarrollar desde ingredientes desde productos exfoliantes hasta el desarrollo de cubiertos o sea como reemplazo de de pet por ejemplo hay una startup mexicana que este año salió un emprendimiento que ha levantado capital que está relacionado a a producir cubiertos y platos y diferentes temas de vajillas en base a prepas de palta y por ende imaginaría que también de manera muy sencilla por las características que esta tienda podría manejarse como esta comunidad innovadora para el sector de infraestructura gracias los estudios completos justo en este momento les estoy dejando un link porque el estudio completo lo tiene ya PROMPERÚ a través de la dirección de la subdirección de inteligencia no obstante igual parte del propósito ustedes desde el gobierno regional desde los sitios etcétera queremos identificar les pido que entremos a este link por favor y si me dejan compartir queremos identificar con vosotros aquello aquel eje temático que les ha resultado de mayor interés y que creen Carlos si me dejas compartir por favor y que crean que sé que los usuarios allegados a vuestra industria podrían estar interesados en que profundicemos mucho más son estudios que son mucho más completos como veían Alejandra como Carlos y yo decíamos van a encontrar más información y van a encontrar más detalles repetíamos de manera muy recurrente porque hay hay vasta información pero que de pronto con ayuda de vosotros y sus organizaciones ya sean cámaras ya sean cites u otros podamos difundirlo a estos otros actores para ayudar a fortalecer la cadena entonces Carlos si me dejas compartir por favor la pantalla muy bien yo les he pasado un link en este momento y que tenemos cinco ejes temáticos que hemos tratado el día de hoy y que les agradeceré muchísimo si es que algunos de ustedes jugó de ver todos los micros por ejemplo el gobierno regional nos dice a nosotros nos gustaría que tratemos estos este y este tema con digamos con las personas que trabajan en forestería en la región o de pronto el sitio en madera dice nos gustaría profundizar una una charla específicamente sobre este tema les pido por favor que completen que nos ayuden a saber con quiénes podemos en este caso PROM Perú podría generar alguna alianza para establecer mayor difusión de los resultados y también hay información que puede ser más relevante para algunos actores que otros por eso la idea es que todo este proyecto no solamente que nosotros y ustedes como stakeholders sino que también se puedan difundir a los usuarios finales en los diversos eslabones de la cadena por ahí hay alguien de la universidad quizás etcétera entonces por favor déjenlo acá para que el equipo de inteligencia comercial establecer contacto con vosotros y acordar algunas iniciativas de trabajo conjunto más desarrollado sobre el mercado de Estados Unidos y de problemas de imagen especiales información más desarrollado sobre el mercado de Estados Unidos en algún tema en particular Conrado imagen especial especial espacial o de imagen especial Conrado no sé si deseas abrir tu micrófono tenemos bueno nos hemos pasado el tiempo pero podemos establecer cinco minutitos temas de TLC y otros podrías no fue objeto específico de esta de este estudio como ves son en innovación tecnología emprendimiento pero si hay ejes temáticos que la propia unidad de inteligencia de mercados y negocios tienen ProPerú entonces si es un tema de vuestro interés también podéis por favor anotarlo para que en alguna otra presentación puedan articular estos temas que te interesan con la información en el sector que estamos manejando ahora ¿no? Sí ya vemos que por ejemplo con los informes se podría profundizar en estos en estos estudios y fomentar el tema de mercado de mercados de carbono compro en Perú para el tema de vestimiento para el hogar los invito a todos entonces si te ruego que por favor pongas al menos aquí este cite el nombre aquí a que cite perteneces y el tus datos de contacto igual todos ustedes han registrado entonces los datos de contacto lo tiene igual ProPerú pero para poder tener el mapa y que no se nos pase te ruego que entres a la plataforma y puedas poner acá nos interesa este tema este tema si les interesa todo se puede programar o hacer alguna actividad digamos de presentación así quizás de generar y haciendo algunos focos gracias si les pido que empiecen con sus organizaciones por ejemplo acá dice Cosinfor Cite Pucalpa Cite Forestal ProPerú ¿quién nos puso podemos regular un comercio sostenible? ¿de qué institución es? si quien haya puesto quien haya puesto ya en ProPerú ok si les agradecería que en ProPerú puedan decir de qué área para que de pronto el equipo de muchas gracias gracias Boris entonces podemos trabajar y profundizar en el tema de mercados de bonos de carbono ser macho con las iniciativas que ustedes están manejando ahora gracias al Cite Cite Madera también buenísimo estupendo entonces Diego Frank no sé si tienen algunas palabras para el cierre pero creería que ya a través de esta presentación tenemos a UTT Cajamarca bastante interesante en también poder ya establecer y desplegar todo un plan de acción de difusión y de complementar la información con quizás otros datos de mercado temas regulatorios temas de promoción de comercio como TLC que nos comentaba por ahí conrado se comienzan a activar la idea es que esto desencadene y active iniciativas de cooperación donde podamos llegar a los actores de las diversas cadenas porque es una industria bastante compleja pasa con muchas industrias pero la idea es que no se queden en reportes para un sector sino que realmente hagan despliegue y por eso era importante tener este pequeño espacio estupendo Diego no sé si tú quieres dar unas palabras de cierre sí bueno muchísimas gracias Alexandra por tan nutrida exposición en realidad nos quedamos muy satisfechos sobre todo de la amplia gama que tenemos de participantes he visto por ahí que sobre todo de organismos descentralizados tenemos también al CITE SERFOR tenemos al gobierno regional de Ucayali tenemos exportadores gremios actores en oficinas comerciales en el exterior y también regionales y eso ayuda bastante justamente para poder seguir aprovechando este tipo de mecanismos de difusión de importantes estudios sobre todo relacionados en un tema tan importante como lo es la vigilancia tecnológica igual quiero recordarles a nuestros exportadores gremios instituciones públicas también y a nuestro equipo también de PROMPERÚ que estos estudios van a estar colgados en la página del exportemos para que ustedes puedan disponer de ellos no ajeno también es importante destacar que como lo ha mencionado Alessandra la idea es mantener este tipo de contactos para seguir fortaleciendo relaciones y sobre todo nutriendo este tipo de informes por los cuales como han visto en esta exposición se han hablado de manera con algunos puntos importantes pero los estudios mantienen una una profundidad de cada uno de los puntos ¿no? Entonces habrá oportunidad también para poder tener otros mecanismos de difusión mucho más especializadas por temas para que si ustedes cuenten con información muy nutrida que les sirva para tomar decisiones importantes en los negocios en las políticas públicas o también en estos temas tan importantes a nivel tecnológico ¿no? Entonces yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por ejemplo tenemos también la Cámara Nacional Forestal eso es importante gracias Ignacio y nada los esperamos en una siguiente oportunidad tenemos sus datos de contacto para poder ahí enviarles toda la información y los invitamos a revisar la página del Exportemos sobre todo el módulo de inteligencia donde ustedes van a poder disponer de estudios documentos especializados infografías notas de prensa y siempre estemos unidos en este importante sector forestal ¿no? y enriqueciendo las potencialidades que tenemos como bien mencionó César al inicio sobre todo nuestras ventajas competitivas y comparativas de nuestros bosques frente al mundo ¿no? Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes muy buen fin de semana y sigan cuidándose en esta situación todavía que estamos del COVID muchas gracias a todos gracias 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 por la confianza Diego hasta luego buen fin de semana con todos gracias a todos gracias